En breve comparecencia, como comencé la comparecencia posterior a las últimas tres convocatorias electorales, la de Galicia, la del País Vasco y la de Cataluña. En las tres pudimos decir que Vox crecía en porcentaje y que Vox crecía en votos en esas tres regiones de España. Por lo tanto, por cuarta vez consecutiva, Vox ha vuelto a crecer en unas elecciones en las que se han convocado a los españoles. Vox crece doblando escaños y Vox crece pasando del 6% al 9%, por lo tanto, creciendo porcentualmente más del 50%. El certificado de defunción de Vox parece que se hace esperar. El certificado de defunción de Vox que quieren nuestros adversarios, con el que sueñan muchos poderosos y con el que anuncian muchos medios de comunicación permanentemente la desaparición o la caída de Vox, parece que no coincide con los deseos de los españoles que siguen deseando larga vida a Vox. No solo a Vox, sino a nuestros socios internacionales a los que queremos felicitar, a esos que nos acompañaron en el Viva24. Y por eso hoy es un día para felicitar de nuevo a Marine Le Pen, a Giorgia Meloni, a Víctor Orban, a André Ventura y a tantos otros que han conseguido hacer avanzar un discurso común.